Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de MirjarkoDragon Quería traerles un video en directo, un directito, pero está cargando el celular Así que no voy a poder chatar con ustedes, si un directo donde no puedo ver lo que me están diciendo no es directo Así que simplemente voy a grabar esto, es un episodio de MirjarkoDragon, hace mucho que no les traía porque estamos con el servidor de mods Pero es bueno volver otra vez, voy a seguir trayendo más esta serie ¿Qué te da esto? ¿Qué te da el huevo? Por ahí me da más comida el huevo frito, no sé Voy a dejar estas cosas aquí de momento Y voy a mostrarles un par de cositas que estuve explorando, que estuve haciendo fuera de cámaras Y primero, comerme esto porque tengo hambre Voy a mostrarles las novedades de la casa Primero, la parte de abajo Uff, madre mía, menos mal que voy a conseguir comida Primero la parte de abajo, a nuestro dojo de la alimentación Venimos aquí y tenemos casi todas las verduras, las plantas cultivadas Lo cual está súper bien y no sé si puedo explorar No, no puedo pero estuviese bastante bien También he plantado aquí trigo y patatas Voy a hacer una doble hilera Irel y hilera de patatas Y de trigo Para de esa forma tener bastante de los dos Y no tener problemas Esto es por... Esto es shiva pepino, no va aquí Esto es por la luz Y voy a hacer un apaño Con Lumus Pero lo tengo que hacer Ahí Vale Me gustaría que... Genial Bueno, el tema Como les estaba diciendo He estado haciendo bastantes cosas He estado descubriendo cositas Estuve volviéndome loco Rompiéndome la cabeza con un mod Que es el Realm of Vidra Descubrí varias cosas interesantes Voy a poner más patatas Porque visto los vistos Las voy a necesitar y bastante Voy a dejar una ahí Y me piro Eh... Todo cultivado Así que súper bien Lo que quiero hacer ahora Bueno, tengo comidita Así que viene bien Es mostrarles ahora La parte de adelante de la casa ¿Por qué? Dirán ustedes Y porque también estuve haciendo cosas En la parte de adelante de la casa Sí señor Estuve yendo al Nether Y buscando lo que necesitaba Para hacer las distintas plantaciones Del Nether Y he descubierto que hay Muchos cultivos Del Nether Que se pueden hacer Primero voy a quitar esto Porque ya vimos que no crece Lo voy a poner aquí Y aquí Y vamos a dejarlo ahí Sí, se puso de otro color aquí Pero no sé por qué Este lo voy a quitar Y voy a hacer directamente Una bajada Que va a acabar ahí Al lado del poblado Así que me parece súper bien Esto lo voy a recolectar todo Tengo shurikens Eh... No sabía que se podía hacer esto Pero genial Tengo shurikens Eh... Funcionan como flechas Wow Así que voy a plantar más Tengo... Encontré Wow Eh... Ya que sé que voy a poner En la miniatura de hoy Pero bueno Estoy esforzándome un poquito más Con respecto a lo de las miniaturas No sé si borré La miniatura que iba a ser De esta serie Eh... Creo que la tengo todavía Esperen que me voy a fijar Porque eso sí es importante Ver que tengo la miniatura de... Sí, tengo la miniatura de la serie Madre mía Que bien Bueno Tenemos estos de aquí Que no sé bien para qué sirven Pero se llaman grey mold Eh... No dan ningún efecto ni nada Esto sí Esto es descubierto Que te dan dos tipos de tinte Te dan tinte Eh... Morado Y tinte naranja Y aparte Te permite plantar más Que me parecen bonitos Y estéticos Para hacer un suelo En un futuro de esto Está bastante bien Además tienen Sus propias... Bueno El suelo tiene sus propias Particulitas Estos son verrugas Verrugas del nether Las de siempre Las de todo el tiempo Y he hecho una plantación más Si me lo permiten Mostrárselos Que es nueva Y totalmente novedosa Y que me da Eh... 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 Ah... Bueno Puntitos para MS ¿Vale? Que son estos de aquí Que son los Eh... Bonmushrom Que se plantan Sobre huesos Y que al romperlos Te dan Como pudieron ver Eh... Polvo de hueso Está bien Si Es una plantación Una plantación Bastante ergonómica Porque Queda bien ubicada No sé si ergonómico Era que se ubicaba Bien en el espacio Pero Ahí la tenemos Después Eh... Bueno Metiéndonos directamente Al tema Ahora sí Me encanta que estos Fichos de aquí Se puedan lanzar Como shuriken ¿Saben? Los llevo todos Es... Es súper Y si se lo tira un mob El recibirlo El mob desaparece Lo voy a ir a probar A la parte de atrás Por cierto Voy a encender esto Van a ver que tengo arriba Cada vez más puntitos Del mob Y está súper bien eso Y... Eh... Ahora Lo que necesito Averiguar Es Si le pego a un mob Con esto Que tendrían que haber aquí Mobs Es impresionante Que con tanta oscuridad No se generen Pero sí se generen En otras partes Siempre adentro de mi casa Pero bueno Ya se generará alguno Y veremos Eh... Dice que por aquí Hay alguien Eh... Tal vez detrás del... Del... Uh... Uh, amiguita Después te lo doy Otra cosita más Estoy arriba Como saben Multiplicando MC También Para los que sean Súper inteligentes Yo no Eh... Tenemos Eh... Arriba el generador De MC Mark 1 Recién iniciado Hace poquito El episodio anterior No he estado Tiempo en el servidor En el... Mundo Así que no he... No ha cargado mucho Pero le he estado Dando cariño De vez en cuando Así que Miren esto Supuestamente Aquí tiene que haber Varios 4 Pero si meto esto 6 Perfecto También quiero meter Esto Y... Bueno Los huesitos Los voy a meter En el futuro Pero las plumas Eh... Y nada más Bueno La espada Con esto Tenía una maldición En esa espada Así que viene bien Meterla Está súper bien Tengo un problemita En la garganta Vale Me está empezando A doler Desde ayer Que estuve grabando Y... Es que me encantan Yopale Y como... Me imagino Que desaparecerá En un futuro Pero... Madre mía Me voy a llevar más Uno Y dos Me parece súper cuqui Tener estrellas Saben Que se puedan disparar Así Pap 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 No hay No tienen mucha cadencia Pero... Está en cookies Está en cookies Vale Eh... 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 Iba a hacerlo de aquí Ah, por cierto Esta mochila La tengo puesta aquí Porque hay cosas Que tengo que acomodar Así que Nada eso Eh... Venimos aquí Y tenemos 3D Chrome Del Real Mods Vitra Si Mi parecer No es malo O si mi entendimiento No está fuera De lo... De lo normal Si Lo que creo Es cierto Mejor así Eh... El Real Mods Vitra Es un mod Que tiene varios tipos Como upgrades De picados Vale Eh... Hay minerales Parece ser Que no se pican Fácilmente Con este mod Como pueden ser El Tilerium Y otros tipos De... 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 De minerales Vale Que no he podido Picar a lo largo De toda la serie Pero Sin embargo He encontrado Que el Chromium Por esta guía Que tengo aquí Es el que sigue Del último Que puedo Eh... Conseguir Que es El... Eh... Ahora les digo El Tungsteno Vale Saben que Me he hecho pico Y hachas de Tusteno Y toda la bola Y lo que le sigue Es el... Eh... Platinum Ah, pero esto es Chromium Platinum Vale, Chromium Aquí, ven Viene el Chromium Después el Platinum Y después Le sigue El... Eh... Azurite Así que vamos a probar Si, eh... Podemos ir haciendo La seguidilla De minerales Y ver si Podemos hacerlo así Que se yo Vale Ahí tenemos El pico de Chromium Y otra cosita más Que me he dado cuenta Eh... Es que Nosotros podemos Subgradear Estas herramientas Eh... Hacemos Pasar Eh... O sea Básicamente Hacemos que sean mejores Para picar Diversos minerales Las herramientas Del mod Y como hacemos eso Pues con las... Con los altares De infusión Que hemos estado Encontrando En las casas Del mundo Hay una forma De craftearlo Si, es fácil También Pero vamos a aprovechar Que se la carramé A magos de fuego Super poderosos Alrededor del mundo Y... Eh... Y eso Vamos a ver Que sale Venimos por aquí Bajamos Apago esto Porque estoy con un puntito De magia nada más Eso te va consumiendo Magia Pero te va multiplicando Los puntos máximos Estoy haciendo eso Repetidas veces Eh... Para poder Conseguir Más magia Vale Estoy medio... ¡Uff! ¡Uff! Estoy medio ido El día de hoy Pero... Es por el sueño Porque tengo Jodida la garganta Vale Ponemos esto aquí Y metemos El pico de cromium Aquí dentro Gasta uno Y supuestamente Esta mesa de infusión Lo que hace Es sugradear Las herramientas A su siguiente punto Y tenemos El infusión Chromium Pickaxe Con el infusión El infusión Chromium Pickaxe Ahora supuestamente Podemos picar El siguiente nivel Y hasta uno más Posiblemente Pero eso ya es No lo sé Es bastante Poco probable Porque no lo sé ¿Vale? Vale Vamos a llevarnos Todo esto Que es comida Porque necesito Alimentarme De algo El día de hoy Voy a los Que están más Creciditos Que son este Y este ¿Vale? Ahí estamos Y vamos comiendo Ya saben Que la alimentación Hasta que no Empiece a ser preparados Me haga una cocina Dentro de la casa Que por cierto Después de este episodio Voy a ponerme a hacer El techo Que no sé cuánto Vamos de episodio 12 minutos 12 minutos Nada más Reli No me engañas Vale Después de todo esto Lo que vamos a hacer Lo que voy a hacer yo Fuera de directo O por ahí Iniciando directo Va a ser el techo De la casa Que lo voy a hacer Posiblemente De cristal Hay cosas Que todavía No me deja explorar Y no sé por qué Bueno Voy a ir a dormir Porque no quiero salir De noche Vale 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 Ahí estamos Nos acostamos en la cama Que se haga un nuevo día A dormir En el minecraft Que increíble sensación No puedo dormir En el servidor de mods Que por cierto Les dejo el link Del disco La abajo Por si se quieren pasar En algún momento Vale Subimos 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 Y nos vamos Con la escopapoladora ¿Qué fue ese ruido? Bueno Nos vamos Con la escopapoladora ¿A dónde? ¿A dónde? Dirán ustedes Pues Se había encontrado Una cuevita Bastante bonita Aquí debajo Vale El tema Es que haría en el agua Siempre De ser posible Este pollo Ya lo conozco Nos hemos visto Se llama Evaristo Me voy a llevar esto De ser posible Este pico Aguanta creo que Menos que los demás Pero Se debe para llevarme Todo esto Bien Bien Y bien Y ahora Vamos a bajar No sé por dónde He bajado No lo recuerdo bien Pero Si ven que hay una luz Es porque he bajado Por ahí Vale Por aquí No tiene pinta Decisiones Decisiones Voy a bajar por aquí La cueva La voy a encontrar Miren Fue por aquí Por donde bajé No me quiero morir Vale Vamos a esperar Recuperar No Simplemente voy a hacer Un agujero paralelo Y listo No quiero picar Con el pico Este diamante Porque es Muy rápido Picando Vale Y Me mataría Pero bueno Vale Se pueden Seguir encantando Los picos Estos Así que Está bastante bien Tendría que Verle puesto Algo Al pico De Chromium Ven Aquí tenemos El primero Vamos a ver Si con Chromium Se pica Con Chromium No se pica La surite Se pica El siguiente Vale Porque hay Porque hay un Dementor Adentro Una cueva Me lo pueden Explicar Vale Este creo Que me mata Si porque No le puedo Pegar con cosas Vale Pero si le puedo Pegar con cosas A distancia Así que Se me acabaron Las cosas A distancia Jodito Vale Hola señor Todo bien Te puedo matar Si una vez Le pegas Dos chutes A distancia Se muere Genial Vale Aquí estamos Otra vez Aquí Y aquí No Nada Han de cuenta Que no dije Nada No me quiero Prender fuego Hasta morir Gracias Hola Todo bien Tu compañero Está atrás Perfecto Me morí Explote Genial Genial Me la paso Tan bien Con estos bichitos Vale Y aquí Tiene que estar Uno de los dos Minerales Este no se pica Con esto Tiene que haber Uno que sea Blanquito Como este Pero Fácil de picar Así que No tengo Mucho Este es Platinum Platinum El siguiente Es el Platinum Chicos Como pueden ver Lo que voy a ir Haciendo es Cada vez que agarro Uno de estos Minerales Era cocinarlos O cocinarlos Por aquí No hay más Platinum No Podría hacerme La armadura Y gradeármela Hasta el final Porque Vendría Bastante bien Es más El Platinum Supuestamente Me va a dejar Picar Este de aquí Que es el Lasurite Y así Gradearlo Hasta la forma Final Y conseguir La armadura Más tocha De este mod No mames Me va a partir El alma No Perfecto El escudo Es irreal Que el escudo Te cubra De todas las Explosiones Del juego Y este es Platinum Así que nos llevamos El Platinum Perfecto Mismo procedimiento Le doy a la J White points Casa definitiva Me doy el golpecito De siempre Que es normal Venimos aquí Vamos A los hornos Y cocinamos Lo que hemos conseguido Se gasta Cuando le impacta A un enemigo Parece que se gastan Los Las Bichas estas Los Yurikens estos Que por cierto Voy a ir a sacar más Es que Me encanta Bien 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 Acabé Eh Normal Super normal Vale Me he convertido Un ninja Podríamos decir Venimos aquí Y voy a poner Este Aquí Vale En un futuro Voy a hacer Un super Una super Esplanada Aquí De De cultivos Del nether Así que Nice Nice Vale Lo que más Hay Es Debajo de cuevas Azurite Porque como Cuanto más Se va Ogradeando Parece ser Que más fácil Es encontrar El lore En este mod No sé Por qué Pero Yo no soy El creador Del mod Pregúntale Al creador Del mod Es como Difícil Empezar Pero una vez Que ya estás Encaminado O encaminada Depende de quien Este jugando Este pack De mods Se te vuelve Más fácil Vale Supuestamente Si nosotros Venimos aquí Tendría que haber Agarrado el ascensor No me di cuenta En el siguiente episodio Vamos a hacer Thumbcart Porque ya estuve viendo Un par de cositas Y podemos Vale Uno Dos También Hay un par de cositas Que podemos hacer Del mod De Harry Potter Pero me preocupa Que pete el servidor Porque hay un encantamiento Del mod Que es un poco Jodidillo Molesto Peligroso Y Uno más Ese bajo Perfecto La casa es enorme Vale Si no tuviese los ascensores No podría Moverme a través De la casa Lo que si me tengo Que fijar Si hay Ni aquí fuera de coña Es El Stunt Estoy fijándome Para Armaduras Acá está Stunt para armaduras Quiero esto Porque básicamente Me permite Se hace con un palo Y una losa Y losas Súper fácil ¿No? Vale Voy a hacer Armour Stunt No sé de qué mod son Pero Necesito Pal y troques Vale Stunt Es una estupidez Que tenga tan alejado Recién me estoy dando cuenta Ahora Que tenga tan alejado Esta tabla La voy a llevar Para abajo Porque Recorrerme Para hacer un crafteo Todo el El coso Como que no ¿Saben? O por ahí podría hacerme otra Porque se hace con únicamente Una piedra filosofal No tengo que hacerme Una piedra filosofal Cada vez que Que hago esto Así que Bien Ponemos eso aquí Saco palo Palo Uno Dos Tengo Piedra Creo que tengo Para dos losas No Tendría que tener para más Porque creo que salen más losas De cada Esto es sandecita Esto es piedra Tengo Doce Dieciocho Voy a sacar más palos Más palos Saco Un stack Perfecto Y ponemos La piedra Los palos Vale Tengo el pico este Por cierto Si tengo el Platinum Pickaxe Vale Creo que era así Si perfecto Vale Vale Tengo para demasiados Ojo Vale 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 Y no me da para ninguno más Así que Perfecto Tengo diez Armored Stands Que los Armored Stands Los voy a ir poniendo aquí Uno aquí Otro aquí Otro aquí Vale Aquí Esto es del Minecraft Pero del Futuro Ah no No sé si en la 1.12 No Supuestamente No creo Se pueden tener estos Pero No lo recuerdo Bien Así que No me voy a tirar El triple Voy a ir dejando Armadura por aquí Esa es la de La de Tungsten Pero Lo que más me importa Es dejar Este tipo de armadura Tenemos Mercy Sol de Arana Tenemos dos De Reinhardt Así que Tendría que hacerme La armadura De Reinhardt Pero La idea Es ir poniendo Los Los cascos De las diversas Armaduras De aquí Vale Pueden ver Van a ir quedando Bonitos Así que Venimos aquí Y metemos Una piedra de infusión Una Tengo miedo Que esto se bugue Porque Ha pasado ya Que un mod Me ha agarrado Más de lo que Tenía que agarrar Y pasaron Cosas trágicas Muy trágicas Demasiado Che Ojo Caparazón De caracol Carmesí What? Ahora Of the between lands Of the between lands The between lands Vale Como pueden ver Así es Ir consiguiendo Cada una de las herramientas De este mod Y acabar Chetaditos Entonces sería Lord of the Entusteno Chromium Y Infused Platinum Pickaxe Hay una cosa Que quiero Fijarme Voy a aprovechar Con los niveles De experiencia Que tengo Y es Ver Con el de Platinum Voy a fijarme Con el de Chromium Porque el de Platinum Lo quiero encantar Al máximo Y el de Chromium No es necesario Vale Este es el de Platinum Este es el de Chromium Y entonces Venimos con el de Chromium Y agarramos Lapislazuli El Lap Perfecto Sacamos 3 Y subimos Yo no sé Si la máquina De hacer feliz De arriba Ya está preparada Ya está preparada Para el siguiente punto Pero Podríamos probarlo Vale Vámonos para arriba Aquí tenemos Esto Quiero ver Si ya puedo Si ya puedo Multiplicar Lo que sé Aunque sea Una de Estas Vale Esto afuera Ahí está Quiero ver Si puedo ya Ya poner Funcionar Esto No me deja Hacer una Planti What Ah Porque va Incrementando Pues voy a tener Que hacerlos Paso a paso Estos Con la tontería Pues bueno Dejo esto aquí Y pongo esto Aquí Ya no me deja Ponerlos Muy bien Juego Te quiero Mucho Te quiero mucho En realidad Como no se pierden Podría ser Así Así Generar Lapiz lazuli En base A diamante Como pueden ver Y ahora venir Agarrar el Lapiz lazuli Y cambiarlo Por diamante Genial Me olvidé De dejarme Un diamante Eh bueno Cosas que pasan Cosas que pasan Señoras y señores Vale Vamos a ver Lo del El encantamiento Si me deja Encantar Terminamos el episodio Sabiendo que se puede hacer Y me quedo Más a gusto Que una Perdiz Se puede Eficiencia 2 Vamos Todavía O sea Déjenme Aclararme Esto Es un gran Descubrimiento Aunque ustedes No lo crean Porque significa Que los picos del mod Que van a ser Más eficientes Más Útiles A eso me refiero Con eficientes Que un pico De diamante O que varios picos De diamante O varios niveles Superiores al pico De diamante Eh Se pueden encantar Con las mismas cosas Que se puede encantar Una herramienta Tradicional del minecraft En este modpack Que de ahí Encantamientos mejores Y además de eso Se pueden hacer Armaduras mejores Lo que significa Que vamos a quedar Super chetados En este minecraft Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este Eh Capitulín De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De mi Jericho Dragon Con Dark Reco Y la Maus Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 chau